La conversación entre Becerrila y Nostrosa, registrada en audio, se realizó el 7 de mayo. Recordemos que el último 16 de julio Becerril negó ante los medios que tal reunión se haya realizado. Nego categóricamente que yo haya participado en dicha reunión. Esa reunión nunca existió. Ese mismo día, Luz Salgado aseguró que si aparecía un audio de Becerril, su caso debería pasarse directamente a la comisión de ética. Cuando a mí me muestren la voz de Becerril, por favor, no habrá nada que decir. Él ha dicho que no ha hecho esa gestión. Bueno, vamos a ver. No, ya, entonces, por eso, ustedes tienen un audio, si tienen un audio de Becerril, en este momento pasa a la comisión de ética. La mañana de este miércoles se conocieron audios donde César y Nostrosa le solicitaba a un interlocutor desconocido el número del congresista de Fuerza Popular. Quiero hablar con el amigo que siempre coordinábamos. Perfecto. Pero no, 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 de allá, de la plaza Bolívar. Ya. En la plaza Bolívar. Su teléfono se me ha extraviado. No, un favor, ¿quién es el teléfono de Héctor Becerril? Ahorita le paso. Por mensaje, pues, hermanito. Ahorita, ahorita, por vos. Sin decir nombre, solamente el número no va. Tras conocerse el audio, las congresistas Letona y Wilka tuvieron encontradas posiciones. No lo describe, le indica a la congresista de que es la persona con la cual siempre coordinaban. ¿Esta frase no genera, digamos, cuestionamiento? Nuevamente, al parecer no era así, porque si yo tengo una coordinación constante con alguien, tengo su número. Entonces, finalmente yo no quiero especular sobre el contenido de este audio, creo que ya hay una investigación. La confirmación de que efectivamente la bancada mayoritaria, a través de alguien que fue uno de sus voceros principales, lo que intentó todo el tiempo es usar este poder que tienen dentro del Congreso para interferir con las labores del sistema de justicia. Hasta el cierre de este informe, el congresista Becerril no se hizo presente en el Parlamento.